Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, mucha tensión crece la polémica por el cruce de trinos en las últimas horas entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el comandante del ejército, General Zapateiro. Un cruce de trinos que deja en este momento muy mal parado al General Zapateiro porque propios y extraños están señalando que esa no puede ser la actitud de un comandante del ejército ni de un soldado de la patria al cual la Constitución Nacional le prohíbe ser deliberante. El General Zapateiro ha cruzado la línea, ha opinado sobre el candidato presidencial Gustavo Petro de una manera que yo considero y señalo altamente peligrosa. ¿Dónde se origina esto? Se origina con un primer trino del candidato presidencial Gustavo Petro que ustedes van a ver a continuación en la pantalla donde dice Gustavo Petro Mientras los soldados están asesinados por el clan del Golfo algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. Y va pegado el trino a una, podemos llamarlo así, a una denuncia que hace la cuenta denominada Sargento del Ejército Nacional donde dice que seis soldados asesinados en Antioquia y cinco más heridos en una emboscada perpetrada por el clan del Golfo organización criminal con la que más de un alto mando ha salido involucrado con nexos de narcotráfico. Ese trino, este trino generó, dicen, la ira, el malestar del general Zapateiro. Pero aquí viene la pregunta, colombianos y colombianas ¿Es una mentira de que en Colombia hay generales que se han involucrado con el narcotráfico? ¿Es una mentira que hay generales que han estado o están en la nómina de grandes planes del narcotráfico? En los años 80, el comandante de la Policía de Colombia fue portada de la revista Time por ser un comandante de la Policía General de Colombia al servicio de Pablo Escobar. La investigación, a pesar de todas las denuncias que había en Colombia la hace es la revista Time o Newsweek y se convierte en portada de la revista posteriormente el general sale. Es decir, lo que está diciendo Gustavo Petro no es una mentira. Ahora, la reacción del general Zapateiro es lo que yo digo que es totalmente desproporcionada. Miremosla, miremos los trinos ¿Cuántos trinos tenemos del general Zapateiro? Son cinco trinos veámoslos a continuación El general Zapateiro se sale del uniforme de los chiros, como dice Dice, no hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y por supuesto a su familia de la patria misma pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativa de campaña política Gustavo Petro no lo está haciendo en narrativa política Gustavo Petro ha denunciado la alianza narcoparamilitar la corrupción no solamente en el ejército sino en otros estamentos del poder nacional hace años dice el general Zapateiro los militares dice que ante la muerte de los militares no ha habido pronunciamientos y dice que curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria si genere aflicción y se ha usado por otros señalamientos hay un tercer trino ya hablando de senador supuestamente Gustavo Petro no se valga de su investidura inviabilidad parlamentaria para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados más bien cumpla con su ver ciudadano de denuncia fundamental ante la fiscalía colombia perdóneme general Zapateiro el señor Otoniel acaba de decir que la masacre llevada a cabo en Mapiripán fue en complicidad con un general de la república que todo el mundo conoce el tristemente célebre Rito Alejo del Río y que al general Barreiro en su momento se le dio un apartamento blindado y 500 millones de pesos lo dice un delincuente pero esas no son denuncias de ahora y que el general Montoya trabajaba con los paramilitares y con el narcotráfico entonces de donde esta súbita malestar suyo ante cosas que han dicho no solamente Gustavo Petro en este país dice un cuarto trino del general le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como politiqueros del narcotráfico como ciudadano le recomiendo no generalizar el respeto ante todo acusando a Gustavo Petro de narcotraficante también el general y el quinto trino a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido los colombianos lo han visto usted recibir dinero en bolsa de basura esto llamaría esto ameritaría ameritaría una investigación de la procuraduría un proceso abierto un proceso disciplinario en la procuraduría también se pronunció Rodrigo Uprimi y empiezan las diferentes reacciones en este momento sobre la intervención en política del general Zapateiro dice Rodrigo Uprimi este hilo del comandante del ejército criticando un candidato presidencial viola artículo 127 de la constitución que prohíbe a servidores públicos intervenir en política electoral y por ser militar viola también el artículo 219 que señala que fuerza pública no es deliberante muy grave señala el constitucionalista abogado Rodrigo Uprimi y a propósito Gustavo Petro se pronunció en un momento de pausa en el departamento de Boyacá sobre estos señalamientos sobre esta crítica que hace el general Zapateiro veamos se sienta rudido no se por qué que fue lo que yo dije mientras los soldados son asesinados por el plan del cuerpo algunos de los generales están en la nómina del plan ajá y por qué se sienta rudido respondería con esa pregunta bueno siguiente pregunta le dice Gustavo Petro que por qué se siente aludido en el trino el trino de Gustavo Petro dice mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo algunos de los generales están en la nómina del clan la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales le reposta el general Zapateiro con los trinos que él no ha visto a generales recibiendo dineros en bolsa que el colectivo al que él pertenece es del narcotráfico en fin y le dice Gustavo Petro en un momento de pausa en su gira por Boyacá que por qué se siente aludido el general pero aparte de eso se genera toda una serie de reacciones en este momento en la vida política del país desde diferentes orillas criticando la actitud del general Zapateiro mi análisis es el siguiente que me viene y que nos viene preocupando a muchos a muchas la extrema derecha colombiana que representa Federico Gutiérrez el expresidente Álvaro Uribe sin cesar le están diciendo al país que Gustavo Petro es un criminal el pacto histórico es un pacto con la criminalidad y procuran todo el tiempo y dicen mentiras en ese sentido y hoy tenemos otro componente de la estrategia el general Zapateiro que se sale de los chiros por una opinión de Gustavo Petro que no lo menciona es una mención general de algo que se ha venido diciendo todo el tiempo los nexos entre generales y el narcotráfico hace un mes un general de la república en el sur del país en una brigada dijo abiertamente que hacía alianzas con el narcotráfico para combatir a las disidencias de la FARC no es nuevo y no es nuevo en la historia de Colombia y en uno de los momentos cuando más se exporta cocaína de Colombia es imposible pensar que esto no esté pasando y es lo que plasma Gustavo Petro y ahora en el discurso reciente de Sogamoso de Sogamoso lanza la siguiente frase queremos ver más generales tomándose fotos más con el pueblo con el campesino con el estudiante que generales tomándose fotos con el narcotráfico es eso una mentira no hemos visto una galería de fotos en diferentes momentos de la historia del país y el más reciente de generales en fotografías por ejemplo con el caso del Ñeñe Hernández eso no es una mentira es una realidad y a cambio de ese odio de esa tormenta perfecta de odio que está armando el uribismo la extrema derecha colombiana en contra de Gustavo Petro Gustavo Petro hoy hace un discurso desde Sogamoso desde el amor desde el respeto haciendo una vez más un llamado a Colombia a los colombianos y a las próximas generaciones de que cesemos las venganzas cesemos cesen los odios en Colombia a cambio de la tormenta de odio que fabrica la extrema derecha colombiana contra Gustavo Petro Gustavo Petro hace un llamado al perdón social al perdón cristiano al perdón y a la reconciliación entre todos los colombianos para poder vivir en paz recogiendo una de las frases de su excelente exposición y discurso en la ciudad de Sogamoso Boyacá para que nuestra herencia a las próximas generaciones de colombianos no siga siendo el odio la venganza y los rencores y una vez más repite la frase de Gabriel García Márquez para que Colombia no siga viviendo en 200 años de soledad ha llegado la hora del cambio del cambio de los espíritus del cambio hacia la política del amor hacia el amor político y ese amor político está dirigido siempre o va a estar dirigido a quienes nunca han tenido nada y siempre les han quitado todo que son las grandes capas de excluidos en Colombia dice también en su discurso serán los excluidos por su color serán los excluidos por no tener riqueza los que gobernarán a Colombia pero no contra nadie en Colombia gobernarán con todos y todas los colombianos termino diciendo muy peligrosas las declaraciones del general Zapateiro que se suman a la tormenta de odio que están armando contra Gustavo Petro y el pacto histórico la cual tenemos que detener con firmeza con afecto con argumentos y con respeto pero también llamándole la atención a este gobierno y a esos líderes políticos eternizadores del ocaso eternizadores del odio haga propuestas señor Federico Gutiérrez que su propuesta no sea la del odio Colombia se merece como dice Gustavo Petro recogiendo a nuestro gran premio Nobel García Márquez Colombia se merece otra oportunidad sobre la tierra y esa oportunidad nunca se construirá sobre la base del odio y la venganza muy buenas noches hola bienvenidos al tercer canal síganme en más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda gracias y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre ustedes los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día gracias a sus aportes a nuestras niñas Neki y David Plata podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz gracias a todos por la cual no 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 Gracias por ver el video.